Bueno Bueno, y con esto queda Rika Rika y Meiji Falten tres Las tres amigas de Sakura Un poco menos inofensivas en el sentido de Kentai Porque si no, se van a borrar los videos de Sakura ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.